hola muy buenas noches le damos la más cordial bienvenida a la tribu hoy en la antesala del partido de la fecha 8 en que universitario deportes se enfrenta en la ciudad de huancayo ante el equipo de sport huancayo universitario deportes que viene bien en el campeonato viene una victoria jugando en casa frente a bien nacional el equipo de huancayo que comparte la punta con universitario deportes que se mantiene invicto jugando a 3280 metros de altura que es la altura de la ciudad de huancayo va a ser un partido bastante difícil el de hoy vamos a ver si universitario deportes puede obtener un resultado positivo la u que no gana desde hace mucho tiempo ha ganado una sola vez jugando en huancayo me parece que fue clausura de 2009 seguro 2014 gana la u me acuerdo con gol de germán alemán 1-0 centro de aire y desde ahí no gana universitario deportes aunque nos trae buenos recuerdos esta cancha porque con ángel comiso como director técnico universitario pudimos ser campeones nacionales el año 2003 en el centenario de lolo fernández imponiéndonos a real garcilazo en definición de por penales se encuentra conmigo gonzalo garcía bedón y también vamos a conversar hoy con pedro ortiz viso periodista del día del comercio quien tiene un blog muy importante relacionado universitario que se llama trinchera crema que funciona desde el año 2009 también es docente universitario hincha de la u con él vamos a conversar acerca de su hinchaje por la u y también hablando de la actualidad del equipo crema que tal como sabe cómo estás bueno un partido determinante el que toca hoy día en huancayo porque los dos equipos están peleando los primeros lugares en la reserva ganamos ojalá que se repita el resultado el resultado 2 a 1 2 a 1 o sea que nos ponemos punteros en la reserva ojalá que también nos podamos poner punteros en el clausura y seguir peleando la punta en esto en este en este campeonato que bueno comiso le ha ido bien desde que ha llegado ha ganado la mayoría de partidos en el torneo clausura en el torneo bicentenario no le fue tan bien pero creo que le ha dado otro otro juego ya la u juega algo y bueno y esperamos que sigamos en esta en esta forma triunfal ese universitario que no pierde la fecha 4 cuando jugamos de visitante frente a manuche en la ciudad de trujillo por 1 a 0 y el conjunto de huancayo que solamente perdió una vez en el campeonato que fue el primer partido del torneo clausura pierde frente a esporting cristal jugando de visita por 3 a 0 y luego le ha ido bien a huancayo tiene un buen técnico tiene buenos jugadores creo que hace un partido bastante difícil para la u hoy qué tal pero cómo estás bienvenido a la tribu muchas gracias por la invitación y aquí para conversar sobre lo que más nos gusta y arrancamos con con una pregunta que tiene que ver con con tu hinchaje por la u estaba leyendo que tu hinchaje por universitario surge a partir de tu admiración por cachito ramírez tú en esa época escuchaba los partidos por radio no ibas al estadio a veces los partidos ni siquiera eran transmitidos por televisión y pincha que por la u viene a partir de esa admiración por cachito con el cual tuviste luego oportunidad de conocerlo de hablar y claro o sea no es que los escuchar por radio porque yo era muy niño pero escuchaba en el año 70 71 el jugador de fútbol más famoso de perú era cachito ramírez claro 69 71 luego tuve la oportunidad de conocerlo que habrá sido de ha sido el año 74 73 a través de un familiar que nos llevó a ver o sola mi papá lo acompañó a mi tío y estaba soria de cachito y pensar que tenía cuatro o cinco años no me olvido todavía y ya de viejo si lo he visto me cruzó con él en lugares insólitos una vez en una cola en una embajada para sacar una visa me acerqué y le dije señor ramírez soy pero y la mano y últimamente hace unos meses que presentamos un libro antes de la copa américa estuvo el invitado porque fue una de las personas que dio este testimonio y estuvimos hablando largo sobre su paso por la u por la selección es una persona que tiene una memoria increíble que unas anécdotas y muy divertido para sí 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 es muy ameno no este más el ácido dirigente entonces tiene una visión que va más allá de lo que es el día a día en el fútbol entonces este fue muy divertido y bueno obviamente aproveché para tomar mis fotos pero sí fue por él él fue el anzuelo que me llevó a la u y luego preside sido hinchada soy hincha hasta ahora a pesar de hacer el periodismo nunca nunca lo he ocultado preguntar y después ya traer el blog ya fue un algo más abierto pero yo sé que a mucha gente sobre le molesta pero yo no puedo dejar de ser periodista entonces hay ciertas cosas que tengo que decir que parten de lo que yo creo cómo se debe manejar las cosas que a veces colisionan con lo que piensa el hincha o lo que sucede con el club ya saben que pueden hacer sus preguntas sus comentarios respecto al partido universitario hoy frente a huancayo también hacer las preguntas a pedro ortiz viso periodista de amplia experiencia ya llega más de 25 años en el periodismo deportivo sí 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 o sea ya no estoy en el periodismo en el periodismo sí o sea formalmente yo dejé de trabajar en deporte actual en el 2001 luego trabajo en diversas secciones en el diario tengo ahora otra responsabilidad pero mi contacto con el periodismo sigue a través del blog y este y eventualmente como yo tengo una columna semanal en el diario eventualmente me escapo de los temas que suelo escribir y me gusta escribir sobre deporte osalo nos comentabas que tu primer partido que fuiste al estadio fue un clásico claro, fue el día de mi cumpleaños en 1983 el 21 de agosto un clásico que perrimos además que tuvo un momento muy peculiar y recordado al menos en esa época porque en el arco norte tapábamos a lejanos era tiro libre para Raúl Raúl García hace el gol y el árbitro la anula aduciendo que era tiro indirecto se armó un tole tole tremendo mi hermano y yo que éramos palomías de ventana nos asustamos y nos fuimos ¿no? no pudimos terminar de venir el partido luego ya mayor si he estado y he ido mucho mucho al estadio finales de los 80s, 90s incluso cuando ya siendo periodista cuando no trabajaba en deportes me escapaba de la redacción para ir a ver partidos que no me tocaban cubrir y luego ya tuve la suerte de cubrir partidos no solamente del campeonato local sino del extranjero hablando de Raúl García, está de cumpleaños hoy el ex lateral de Universitario Deportes le enviamos un fuerte abrazo si está viendo el programa y también está de cumpleaños Carlos Olascuada se cumple 28 años que fuera campeón como universitario junto a Comiso en el año 2013 pero si tenemos algunas preguntas, algunos comentarios Juan Cachávez nos dice ¿de quién fue la idea de crear el blog Trinchera Crema? ah, se adelantó la pregunta que íbamos a hacer la idea es de Fabricio Torne Laila que era el editor web del diario que trabajó en la revista 11 también claro, que es un periodista también, yo lo conozco desde prácticamente cuando nos iniciamos en el inicio del décado del 90 en esa época los blogs eran muy importantes se acuerdan que había el Busconovia, el Busconovio los cocineros sí, entonces se decidió ampliar la paleta de blogs hacia el deporte y surgió hacer uno sobre la U y uno sobre la Alianza entonces me propusieron hacerlo y yo acepté fue muy curioso porque recuerdo que yo estaba, no estaba en el Perú me habían mandado a un curso de la Sociedad Interamericana de Prensa un seminario y me escribe, no me acuerdo si Fabricio o Carlos Sález que en esa época era el jefe de deporte y dice, ¿te interesa? claro, le dije claro, sí y justamente hice un post sobre Caixito Ramírez y empezamos ahí la cosa y hablando de Juanca Chávez que ha sido editor de este libro que está aquí Crema, mi gran amigo, que fue presentado hace unos meses atrás el mes pasado me parece, en agosto la Feria Internacional del Libro de Lima tú participas con un texto que tuve oportunidad de leerlo, me gustó mucho que trata acerca de tu experiencia de cómo viviste la final del año 2013 en Huancayo justamente con comiso como técnico un partido dramático que se va a penales y tú estabas viendo el Real Madrid que jugaba un partido por la Copa del Rey cuéntanos eso fue terrible porque una de las cosas que uno siempre piensa es viajar a los extranjeros coincidió que conseguimos con mi esposa viajar a Europa y a conocer España y surgió que hoy vamos a hacer un partido en Madrid y coincidía que a la hora que jugaba jugaba el agua acá entonces me acuerdo que era una noche muy fría porque a diciembre es un día de Madrid es terrible ¿Estabas con tu balardina? Sí, yo llevo quienes me siguen en mi Facebook en todo lugar yo viajo siempre por una foto con mi bufanda de la U y nos fuimos además a conocer el Bernabéu por dentro nunca era el Madrid jugando y la verdad es que llegó un momento en que estábamos ahí en el estadio comenzaron los penales y a mí el partido del Madrid estaba yo madre como dicen ellos estuve viendo por Twitter y era terrible lo bueno es que el Bernabéu tiene wifi entonces pero igual la señal era buena entonces estabas que entraba o no entraba la señal ¿qué pasaba? ¿te quedaba batería? no, sí, sí, sí tenía la batería todo gana la U me abrazo con mi esposa nos tomamos la foto y nos fuimos o sea el partido seguía pero ya la verdad es que ya no me interesó nada más y no fuimos pero es terrible seguir un partido desde lejos y más con esta angustia porque obviamente en España ver un partido y además en esa época no había Facebook Live no había manera de ver el partido fue dramático pero finalmente tuvo un final feliz Luis Charnamé Flores dice buenas noches muchachos buenas noches a Luis ¿qué tal? a Pedro como periodista ¿cuál fue el gol de la U que más gritaste? había varios yo me acuerdo mucho el partido con Peñarol en el 96 un partido que estuve agarrado no sé dónde estás en la reacción en la reacción porque no viajé esa vez hay partidos en donde ya no he podido gritarlo porque tenía mucha ganas de gritarlo con el gol de Roberto a Alianza en el 95 este 3 a 2 que le volteamos a Alianza ese partido lo escuché por radio por radio pero yo creo que por radio eran los mejores partidos porque no recuerdo si lo narró Izuzki o Alejander Godos en ovación en ovación pero las narraciones te pintaban un partido maravilloso después tú lo ves por 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 el video y eso se ve no es tan emocionante pero sí probablemente los que más he gritado han sido los goles que no he visto pero después me ha tocado ver este por ejemplo los goles en el tricampeonato este el gol de Rossi a a a Cristal que que si bien en teoría no nos sirvió de nada pero es un gol pues imborrable y que es uno de los mejores goles que he visto con camiseta crema o el de Vito Carranza en Super Pasco también 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 ese gol es increíble porque justo está escribiendo algo sobre eso y lo he visto varias veces he leído entrevistas que ha dado a él y me parece impresionante la carrera que hizo este yo he estado yo he vivido dos veces en Cerro de Pasco y es complicado 4200 metros es complicado o sea ya para un periodista es complicado imagínate para alguien que tiene que correr que competir con la narración de Miguel Portanova en Canal 5 sí 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 Carlos Salza nos dice buenísimo programa pregunta para Pedro ¿cómo describe la identidad del hincha de la U? el hincha de la U es pasional muy pasional como todo hincha tiene poco de racional pero también es positivo ¿no? sí quiere mucho quiere no es mucho ni demasiado quiere al club creo que pone encima de muchas cosas ¿no? eso que dicen este que el club está encima de la familia y de Dios yo creo que es completamente cierto o esa famosa frase dice que te puedes cambiar de religión de religión de esposa cuando cambias de club ¿no? conozco gente que se cambia el club conozco gente que se cambia el club pero creo que son pocos yo creo que el que se hace hincha el la U y de ahí no huele porque es un amor que que no tiene final ¿no? sí sí está esa famosa frase yo quiero mi cajón pintado de crema y rojo como mi corazón sí sí ya mi esposa tiene mis instrucciones siempre está salvo ya ya sabe sí tenemos más comentarios Gonzalo de ahí Ichiro Nakamura desde Japón nos dice buenas noches amigos una pregunta para el invitado en ese partido que se refiere el clásico en donde terminó en una batalla campal recuerda que jugadores fueron expulsados difícil ¿no? pero no terminó o sea el partido continuó porque el o sea hubo una bronca fuerte yo estaba en norte como les comentaba antes de empezar la transmisión en esa época pues no no es como ahora que más o menos hay cierto orden ¿no? yo recuerdo que la gente se trepaba por las barandas este prácticamente estabas nunca nunca con otro ¿no? o sea y no y no en la parte central en todo el norte ¿no? era no se podía ver en el partido no no tenía que estar parado y si alguien se paraba le decía siéntate te gritaba entonces tenía que hacerte el idiota nomás sí pero yo entiendo pero yo entiendo que hubo una y el partido siguió no hubo una batalla terrible recuerdo un clásico me parece creo que ha sido el año 90 cuando te apaga Urquiza no me acuerdo me acuerdo que le metió una patada terrible a un delantero de Alianza que creo que era Pinto el chileno el chileno Pinto sí y ahí se armó una escaramuza pero broncas 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 fuertes esa vez no recuerdo la verdad de repente la memoria ya me falla ya soy mayorcito pero además como les digo yo era era chico pero con mi mamá no me llamó palomías de ventana entonces fuimos un poco en pelea y nos fuimos pero el partido siguió no nos pudo empatar sé que eres un admirador de Germán Le Guía como muchos que vieron a esos equipos como Bocha de fines de los 70 hasta hasta el año 1990 que estuvo Le Guía bueno Le Guía se va a jugar a España luego regresa a universitario termina su carrera en Sprois para los que no vieron a Le Guía ¿qué características tenía Le Guía? ¿por qué te enamoraste de su fútbol? lo que pasa es que Germán era un tipo muy lento pero era muy técnico por otro lado y eso no lo tome a mal pero justo lo comentamos con amigos que son más o menos de mi generación era muy difícil ser hincha de la luna en esa época porque el equipo tenía un nivel muy bajo a pesar de que se mantenía entre los cinco primeros lugares incluso pues fue su campeón en el 79 y todo lo demás tenía jugadores muy medianos y entonces este Germán era la estrella ese equipo ahora era un tipo de una clase te metió un pase o sea pisaba la pelota se daba la vuelta y te metía un pase largo un pase corto tocaba podía hacer goles de penal de fuera del área era el líder dentro de la cancha a pesar de la altura que tenía sí además él empezó como defensa pero en la UYA llega él de volante y fue el líder indiscutible y creo que todos los hinchas que en esa época teníamos pues que 12, 13 años lo agregamos mucho o sea otra cosa como dije claro y jugaba con las medias cortas siempre las medias caídas si 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 yo te digo es un tipo que tú lo tratas y es encantador conmigo siempre ha tenido un chanchero si ha sido tenido un muy buen trato pero yo separo mucho lo que es Germán como jugador lo que es Germán como mi gente me parece que ha tenido una etapa nefasta dentro del club por más buenas intenciones que probablemente tiene pero me quedo con lo que es Germán como jugador y te digo como persona lo vi en esta presentación del libro que tuvimos muy bien muy bien conversamos incluso con un montón de anécdotas he tenido la oportunidad de jugar con él con amigos que tenemos un grupo de amigos en el diario que jugamos fútbol los fines de semana y lo han invitado a él invitado al Puma a otros jugadores y el tipo se porta muy bien no es nada vedete es a uno pero como dirigente es otra cosa de acuerdo Fernando Llanos nos dice Pedro era tu vecino del 145 de Dan muy te saludo luego Fernando Llanos el periodista creo que sí que es hincha deportivo municipal tengo entendido tengo entendido pero si es Fernando el periodista estuvo mucho tiempo pero es muy deportivo dale u por siempre y pregunta dice que hacer como hincha que reside en el extranjero para apoyar en esta crisis pasa que la situación es muy complicada justo yo ayer escribía con algunos hinchas que una cosa es lo que nosotros deseamos y otra cosa es lo que se puede hacer legalmente entonces la gente le va a hacer plantones sin de coca está bien pero de esta cosa tenemos que salir por la legal entonces si el poder judicial mientras no se no dé un fallo que favorezca al club más que favorezca que favorezca al club en su esencia no a quienes manejan el club este si mientras no lo dé va a ser bien difícil salir de esta ¿no? o sea pero se topó al final se dio cuenta que tenía muchos problemas legales que no se podía sincerar la deuda no claro es que yo creo que a ver de repente puede sonar muy fuerte pero cuando tú te enfrentas a alguien a un enemigo tienes que conocerlo entonces todo este que es una empresa que tenga una situación difícil ¿no? que no por no decir otra cosa ¿no? entonces tiene pues un una mina de oro ahí que es la U y ellos consideran que tienen algo que ver ahí exacto entonces eso no lo van a soltar nunca o le van a sacar todo el dinero que puedan hasta cobrarse su supuesta deuda entonces si tú vas y le dices oye ya pues yo te debo 100 pues te voy a pagar 30 ellos te van a decir no porque tienen esperanza de ganar 100 no ahora en 10 años en 20 pero quieren ganar los 100 yo hablo con abogados especialistas en temas concursales y me dicen mira si esto fuera una empresa X que está en un mismo problema que la U te va a decir yo te pago te debo 100 te pago 30 y me voy no me interesa porque cuando uno está en cuando uno se acreditó de una empresa en quiebra lo quiere que le paguen y hacen su evaluación y dicen mira si tú no me vas a pagar todo lo que quiero pero me estás ofreciendo tanto acepto y me voy claro pero Greco sabiendo que hay él tiene una expectativa que saca a Gomarra Greco tiene una expectativa de explotar eso y sacar todo lo que quiera que desde su punto de vista puede ser justo ahora yo puedo tener mi manera de pensar yo creo que no es tanto así pero en fin por ahora las leyes lo están favoreciendo entonces es un problema que ahí estás amarrado con él por otro lado está la SUNAT que elige este grupo para administrar que ya ha tenido pues una experiencia nefaste en el grupo eso no se entiende ¿por qué leer esa solución y desarrollo? ahora lo que a mí lo que he podido enterarme es que en realidad tú no puedes o sea para administrar empresas que están en situación de en concurso no puede ir cualquiera tienen que estar inscritos y son pocas las empresas y son pocas las empresas entiendo que había una empresa que había aceptado o que estaba interesada en Array Club que era una empresa que nunca lo había agarrado y nunca había estado metida en deporte entonces se comenzó a a informar sobre cómo era esto y cuando se informó se espantó y se salió entonces yo creo que en base a eso SUNAT dijo ya pues me voy con los leídos o sea era la posibilidad que quedaba claro quiero pensar que es eso al menos por lo que lo que he podido informarme parece que es así ahora más allá de eso está también otro problema que si se resuelve a favor la quita de deuda por impuesto o por tributación que también hay que SUNAT no quiere si bien eso favorece al club pero finalmente en el porcentaje de las creencias le da mayor poder a Greco en la junta entonces es como que estás en un callejón sin salida y no sabes cómo salir ahora uno dice que bacán que venga alguien de afuera y compre el club pero Cristal fíjense ahora cuánto lo han comprado aparentemente bueno dice que no son 5 Kuno dice que he leído que ofreció 6 aparentemente no son más de 12 millones de dólares o sea un club si Cristal que es un club que está manejado renalmente cuesta 12 millones de dólares cuánto puede costar la U que es un club que debe cerca de 100 millones entonces quien va a querer comprar un club o invertir en un club con esa deuda porque la deuda está ahí hasta que no se defina formalmente que no es eso como todos queremos salvo Greco entonces estas son bien complicadas para señalar culpables creo que todos tenemos claro de dónde vino la cosa pero ya hay que mirar para adelante y ver cómo salimos de esta ¿tenemos comentarios Gonzalo? si a ver Alberto José nos dice felicitaciones y gracias por el programa gracias Alberto dice ¿cuál es la camiseta favorita de todos los tiempos para Pérez? buena pregunta hay una que hicieron de Lolo hace muchos años en la época de González la primera que hicieron de 96 una que tenía de hombro si que tenía de hombro y jugamos ante cristal y ganamos 1-0 que la compré y no sé dónde está creo que se la di a mi hermano o está en la casa de mi mamá esa me gustaba mucho pero ahora me gusta mucho una que es con cuellito y que tiene el 9 atrás ah claro que fue una que está conmemorativa por el centenario de Lolo sí y después y después no sé por qué no me preguntes por qué pero me gustó mucho la del 2009 esta que tenía como cuellito rojo creo que estaba Santo Domingo y que la vendieron con los números yo tengo la de Solano tengo la 24 luego han hecho algunas cosas espantosas las negras últimas están muy bonitas sí han tenido mucha acogida las negras sí están muy bonitas son muy elegantes además son distintas a mí me gustó esa gris con rosado parecía diferente claro y no fue bien con esa camiseta la U nunca perdió hubo una que le pusieron ribetes naranjas esa sí me parece esa fue la del 2017 tuvo muchas críticas esa me pareció sí una vez que tú hiciste una nota con Carranza con Chale con Leguilla con Tototerri y los llevaste al cementerio donde fue enterrado Lolo Fernández sí y le hiciste unas preguntas respecto a cómo veían a Lolo Fernández y qué significaba para Universitario Deportes Lolo y tengo entendido que en camino hacia el cementerio los para un policía ah sí y reconocen entre los ocupantes del vehículo al Puma Carranza claro al Puma sí la idea no fue mía la idea si no me equivoco fue de Rubén Marrufo que es un muy buen amigo mío he tenido la mala suerte de que dos buenos amigos míos han sido últimamente jefes de prensa en la U porque saben que son amigos pero que yo también trabajo y que a veces me voy a tener que criticar a ver Rubén antes de ser Juan Carlos de Techa claro este me acuerdo que esa vez este Rubén que es Leguilla es íntimo de Germán se fue el Caminador de Germán sí creo que se fue con él y con Roberto no recuerdo cómo nos repartimos pero yo estaba con el Puma y no sé si con Roberto y a la altura del peaje de vía nos para nos para un policía no sabemos por qué nos para el policía llevamos en un carro del diario y para el policía diseñó sus documentos y lo ve y el Puma déjame sacó la cara del Puma y dijo ¡Ah Pumita! ¿Cómo estás? ¿Hola? no nos pidió nada no dejó pasar ese día fue muy curioso porque llegamos nos retrasamos y llegamos al cementerio y el cementerio estaba cerrado eran 5 de la tarde o algo así y tocamos la puerta y no señor el cementerio está cerrado sí pero mire un día con el Puma con Roberto con Alberto Terry ya un ratito nos abrieron el cementerio para nosotros entramos tomamos las fotos y nos salimos fue muy emotivo y muy divertido en ese momento además el homenaje a Lolo que se acaba de ir ¿y hasta conocerlo? no eso fue una de las cosas que más me pesa no haber lo buscado no haber ido ¿no? incluso ahora que fue santo de Chino Ruiz está vivo entonces caramba como no tengo la oportunidad de ir a buscarlo y verlo los chicos de Hinchada Crema el año pasado fueron a visitarlo claro de agradecerle por ejemplo con Roberto si tengo una no es que seamos amigos pero también es muy amable conmigo a pesar de que he sido muy crítico con él está por Jaén ahora no con Roberto Chale no con Roberto Martínez no con Roberto Martínez tengo muy poca amistad con jugadores en realidad no tampoco no han nacido mucho en el bujalo pero tengo con algunos con Germán como le digo que tengo una buena relación con el Puma por ejemplo si no es que somos patas de salir pero si nos saludamos y él siempre ha sido muy amable conmigo y con otro jugador que quizás algunos no recuerden mucho pero que sí tengo una buena vista que es con Carlos Marrú ¿no? claro lo recuerdo por un clásico me acuerdo el día de la canción criolla que tapa de todo un miércoles en la noche el mejor partido que le dio a Marrú frente a Alianza Marrú tapa muy bien arranca muy bien luego se comienza a caer yo creo que también la prensa a veces tiene tenemos hemos tenido culpa en quemar jugadores comete un error dos errores y ya los matan le ponen una chapa y al final se fue a cristal pero hemos tenido hemos mantenido una relación hasta ahora no digo que somos amigos de todos los domingos pero de vez en cuando nos hablábamos y todo nos contabas que cuando vivías en el Callao los primeros jugadores universitarios los habías conocido por ahí porque tu vecino era Dante Robay que no Marconcío 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 15 años y Dante Robay era vecino mío y él bueno contaba a mí la anécdota él por ejemplo luego lo confirmé en la foto él está en la barrera famosa de ese partido de 57 cuando Brasil nos saca del mundial de 58 con el Didi y él nos contaba pues que y se ve la foto que él pasa la bola y están volteando todos a ver cómo es y él dice que le gritó a Aska ¡FUERA! porque la bola hacía fuera pero eso la comba y se metió en el ángulo y Dante que era muy amigo de mi papá él era tramitador y por alguna razón estaba muy ligado con el club y llegaban mejores en la U permanente cada vez que llegaban me tocaba la puerta había llegado seminario iba con mi libreta para que me anotara había llegado Oblita estaba hablando del año 85 84 85 por ahí ¿no? y él nos contaba pues este él estuvo en el partido de la despedida de Lolo ¿no? este y fue también uno de los nexos que tuve con el club ¿no? una persona muy muy amable muy muy querendona y que recordaba mucho al club a pesar de que él pasó a cristal después con Terrio si tenemos más comentarios Willy Goll nos dice si tienes algún proyecto para escribir un libro sobre universitario interesante estamos en eso este vamos a ver si puede salir este año o el próximo ¿no? pero si es una idea que tengo sobre eso ¿no? en realidad tengo varias ideas ¿no? una de ellas es por ejemplo escribir sobre este maldito problema concursal pero ese es un proyecto que ha un tema bien pesado de investigación si es un proyecto más a mediano plazo lo que pasa es que no le dedico el tiempo que quisiera al blog que a las redes que tengo por las responsabilidades que tengo en el periódico que me quitan muy poco tiempo pero me quitan mucho tiempo pero si tengo interés en investigar y en sacar cosas hay algo que estoy preparando ojalá que pueda salir en los próximos meses vamos al tema de la actualidad hoy juega universitario por Huancayo ¿cómo ves este equipo de comiso con relación por ejemplo a lo que ofrecía el equipo con Nicolás Córdoba con Pedro Troglio y qué diferencias y similitudes encuentras entre el equipo de comiso en el año 2013 que campeonamos con este equipo actual y acabas de escribir justamente en tu blog un texto relacionado a comiso sí lo que pasa que a ver yo creo que el equipo el equipo de Troglio me gustaba al principio porque era un fútbol muy vertical físico que ahogaba al resto de equipos y buscaba forzar al error y eso lo aprovechaba y con lo poco bueno en un momento tuvo mucho después con poco que estuvo yo creo que más o menos hizo las cosas bien pero se fue cayendo se fue cayendo y al final su situación se hizo insostenible y se tuvo que ir de Córdoba me parece que el equipo se puso muy loco él tiene una perspectiva mira el arco contrario no mira el arco suyo y eso nos costó muchísimo muy descompensado muy descompensado el equipo incluso el año pasado cuando los problemas tuvo de la baja hubo problemas famoso partido en Ayacucho que nos hicieron 4 goles porque el equipo era muy loquito y era muy descompensado atrás yo creo que con comienzos se ha recuperado un poco el equilibrio nos hacen muy pocos goles ahora no porque tengamos una mejor defensa yo creo que está más ordenada la defensa creo que el medio campo si la presencia de guarderas creo que ha sido fundamental ahí porque Alfajeme estaba loco porque era el único que era el único que tira de un lado para otro Paukar se adelantaba mucho Paukar jugaba prácticamente como un delantero más eso yo nunca lo entendí de parte de Kórrova porque yo creo que Paukar fue desperdiciado Paukar era un tipo que podía en algún momento romper líneas pero no rompía líneas Paukar estaba jugando permanentemente en el campo contrario entonces cuando el equipo retrocedía cuando el equipo tenía retroceder el único que tenía que defender a Alfajeme que fue el gran sacrificado el gran criticado por la hinchada pero creo que era sacrificado y atrás pues el equipo se descompensaba por esta falta de equilibrio en el medio entonces ahora con guarderas yo creo que hay más equilibrio entró Barreto también si tenemos mejor salida también que era otro problema este Carvalho salvo el partido con Manucci yo creo que está muy bien muy bien lo criticamos mucho en el partido con Manucci pero creo que Carvalho creo que la idea con mi soledad la confianza si ha hecho muy bien porque a pesar de ese error que cometió lo mantuvo quizás otro técnico de hecho ya entra Patrick y yo creo que eso hubiera afectado a la interna también y aparte el gran aporte de Hover si o sea Hover al principio era como un hombre vedado pero yo desde principio dije Hover es la mejor me apareció desde el principio y lo ha demostrado es un tipo muy profesional yo no sé si querrá el club no me interesa es un tipo muy profesional se da íntegro juega por todo el frente de ataque me molesta que se tire por cualquier cosa eso sí yo creo que lo corregiría creo que está haciendo méritos para ser llamado otra vez a la selección sí de acuerdo pero igual faltaría me preocupa que Baca no sé si es por falta de de continuidad que no sea el jugador que vimos en su edud ¿no? que creo que era lo que le faltaba a la U.S. pase que hay entre guarderas y en este entonces era Dennis ¿no? ese pasecito que falta ahí era la selección claro y no lo hemos mostrado ojalá como vamos a ver cómo le va hoy día porque parece que arranca sí 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 ya está ya el once confirmado tenemos el once es Carvalho en el arco Aldo Corzo del lateral derecho Brian Velarde Ramos Vázquez Barreto y Barco en la primera línea porque no van a estar Alfajeme y Guarderas por suspensión y Ramos va a jugar en vez de Quina sí Ramos que ya ha jugado con Velarde en el partido frente alianza universidad bueno jugaron ambos juntos sí sí claro de ahí Alberto Quintero Alejandro Hover por las bandas Henry Vaca de 10 y arriba primer partido de Vaca como titular universitario en el torneo clausura porque estuvo titular en ese partido frente a Caimanes que ganamos en Olmos 2 a 0 ahí jugó titular no lo hizo bien a qué decir en ese partido no 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 jugó muy bien ¿cuánto crees que complique a comiso que se haya ido Denny? un montón el equipo está jugando sin 9 o sea Osorio es un chico muy sacrificado que le pone muchas ganas pero el 9 creo que es un juego que te tiene que intimidar o sea el defensa tiene que ver o sea el típico 9 que tenía la 1 varón claro ahora los 9 tienen también diferentes características el 9 grandote rebotado te rebotan pero tiene que ser un juego que intimide y Osorio que también lo han mandado a la cancha muy rápido al sacrificio de repente le estamos exigiendo demasiado porque no ha tenido el proceso que debe tener un jugador joven de crecimiento pero no es en este momento el 9 que necesita la U yo creo que la partida de Denny se está sufriendo no es un jugador que hacía muchos goles pero yo creo que era importante dentro del equipo por la presencia por lo que daba por la forma como se recogía para tocar y apoyar entonces yo creo que se está sufriendo ahora se puede sufrir difícil es complicado pero ya no toca no tenemos manera de reforzar del equipo y hay que jugar con los de ese tiempo otra posición de la que se habla es quienes deben ser los centrales Velarde Quina Ramos Velarde Quina Ramos que va a pasar cuando Alberto Rodríguez se recupere ojalá que no se vuelva a lesionar dicen que ya está bien y que no juega porque el profesor comisó no quiere jugar todavía dicen que iba a salir en la lista pero no salió al final pero lo bueno es que ahora tenemos alternativas si yo soy hincha de Rodríguez me parece que son uno de los mejores defensas que han venido en la U en los últimos años un jugador rápido anticipador además tiene buena técnica para salir o alguien por arriba pero hace no juega que 10 meses entonces más ha estado inactivo creo que Velarde es un tipo que tiene un techo inmenso yo cuando recién salió le vi la presencia y la seguridad con la que salía yo dije este pata si quiere puede ser un nuevo Juan Reynoso exacto este pero tiene ha tenido muchos altibajos ahora se está firmando igual es que veníamos de defensas muy rústicos Velarde un poco que cambió eso sí 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 otro chico que también lo tiraron a que salvara al club ¿la Cruz? no el otro fue Morales ah vino Morales pero igual creo que es una buena alternativa ahora no es igual todos los nombres que me has dado tú dices sí funciona pero no te dicen no es pues este Reynoso Estellano o el negro Galván con Galic o sea no no es una defensa que te da seguridad por completo pero son defensas que te dan son de 6 puntos por partido ¿no? yo espero que Velarde se convierta en el gran defensor de la U en los próximos años pero en este momento todavía está en fase de aprendizaje si te dices ¿por qué me iría? lo ideal sería tener Ramos Rodríguez ¿no? porque es la defensa de la selección pero Rodríguez es una incógnita ojalá no sé si volverá a jugar Ramos fuera del error que tuvo que le generó la expulsión en su debut creo que es un jugador que no lo vamos a descubrir ahora es un jugador que pueda mucho Quina es muy cumplidor pero igual no es pues Chumpi es un tipo que tiene errores a veces pierde la ubicación pero dentro de todo el club ha ganado más seguridad en esa zona que era tan complicada porque por ejemplo Chuler que es un chico que es hincha que es cumplidor pero nada más y cometió unos errores impropios de un jugador de la U por más que le metía con todo y el otro chico que también era hincha pero que pero que también se subitaba ahora sí Benincasa Benincasa era terrible entonces lo que tenemos ahora es mucho mejor no es lo ideal pero creo que nos sirve para pelear el campeonato el partido hoy es fundamental faltando ya 7 minutos para el partido a ver ¿qué puede ofrecer Espor Huancayo en este encuentro y la U o sea ¿cómo debería jugar la U para obtener un buen resultado? es muy complicado porque juegas en altura juegas con tu equipo que le está yendo bien que está en su cancha que conoce cómo explotarla yo soy medio este mi planteamiento ideal sería tener un equipo que siempre busque que siempre busque pero sin perder el equilibrio a mí me gusta mucho cómo juegan los equipos de Bielsa pero sepas que Comiso no es Bielsa y que nuestros jugadores no están en ese nivel yo creo que hay que ser la palabra siempre es equilibrio hay que ser equilibrados hay que aguantar que es lo que nos faltó un poco en Trujillo porque nos fuimos y al final nos marcan el horno y no hay que dejar de mirar el arco contrario por ejemplo a veces uno dice ya hay que cerrar el partido mete un defensa no metes un delantero y el equipo que se está yendo ya no se va porque tiene que aguantar el delantero que está ahí oye el partido está trabado hay que meter un 10 o un 9 no el que tengas más delanteros no te ayuda a veces metiendo un 6 que es para recuperar la pelota pero la tengas otra vez eso te permite ser este ya nadie me ha ido claro y salir a ganar entonces yo creo que la palabra clave es equilibrio creo que este partido es clave si es que queremos pelear el campeonato si ganamos y estos partidos que se vienen no dentro del todo hemos tenido un feature muy favorable porque ahora vienen los partidos bravos entonces este partido es clave para llegar al clásico arriba y además con la moral bien en alto creo que alianza por más que sea reforzado en delantera es un equipo asequible mucho más asequible que otros años se le puede ganar y ganando este y el siguiente ya no te digo que tenemos el campeonato en el bolsillo pero hay una enorme posibilidad de 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 ganar el clausura y y meternos en en la final y es más que el binacional no es lo que tampoco era en la apertura no lo que pasa es que en los torneos peruanos al final lo que ayuda a los equipos grandes es la irregularidad del resto entonces aparece equipos como el nacional que te pueden hacer campañones pero que al final terminan teniendo problemas o que son un plantel corto se lesionan de las cosas o aparecen los problemas que tiene aparentemente ahora que es que juegan a los pan y demás cosas municipal mismo si es que venió en picada porque tiene mil problemas internos entonces al final pero esos son los grandes claro entonces los grandes que tienen planteles amplios y la U dentro de todo por este cambio con la legislación pasada que ahora tiene mayor control de parte de la federación está manejando administrativamente mejor la cosa y no tenemos los problemas de antes entonces eso también al jugador le da confianza más allá de las estupidez que ha pasado esta semana con el ingreso de solución y desarrollo y todo lo demás pero más allá de eso hay una ventaja frente a los demás clubes entonces y eso hay que aprovecharlo ahora hay que aprovecharlo dentro del campo por más que te paguen al día y tengas el mejor trato si no haces goles no sirve de nada bueno los últimos los últimos anuncios para ya terminar y estamos cerrando la entrevista con Pedro Ortiz Vizo lamentablemente el tiempo se nos ha quedado corto queda pendiente una siguiente construcción bueno venimos luego con el entretiempo vamos a comentar el entretiempo con Gonzalo si quiere Pedro se puede quedar tengo que volar justamente tengo que haber partido en mi casa pero había quedado con otra oportunidad cuando quieras y al final vamos con los comentarios pos partido recordar que estos libros que están aquí están a la venta no solamente son parte de la decoración sino también lo estamos vendiendo y con eso ustedes pueden conocer más acerca de la historia universitaria y también contribuir con nuestro programa Garra el libro Garra está a el precio de 30 soles el libro escrito por José Alfredo lo miro al productor con una cara de preocupación terrible no sé por qué quiere el partido seguro el libro de Gonzalo La camiseta de Lolo está a 40 soles tenemos nuevos libros en este caso El Elegido de nuestro amigo El Bocha Fernando Dávila que nos acompañó el miércoles pasado también otro libro de poemas de El Bocha que está a 25 soles El Elegido a 30 soles tenemos El Juego de la Vida en Crema con preguntas relacionadas a la historia de la U para que aprendan más acerca de nuestra institución que está a 25 soles el libro Lolo La vida y sus goles de Cuatacho que está a 25 soles ya me estoy mareando con tantos libros y Crema mi gran amigo que ya se nos acabó el stock si están interesados en Crema mi gran amigo pueden escribirles al inbox están en Huancayo ahora la gente de Huancayo que quiere adquirir el libro entonces las gracias al productor Perseo Álvarez las gracias a Pedro Ortiz a ustedes mucha suerte con el blog Linchera Crema y con tu labor periodística y estamos en contacto si definitivamente gracias por la invitación gracias y dale U entonces regresamos en el entretiempo y al final con el análisis de esperemos un triunfo de la U jugando en Huancayo chau y dale U